¡Suscríbete al canal! Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata, que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, romana esa fiesta, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la jao Tacata bro, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata, que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empieces la fiesta, tacata Te está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tata, tacata. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empiece la fiesta, tacata. Hacete tacata, que te gusta a ti mami. Tacata, tacata, tacata bro. ¡Neo, bro! ¡Neo! 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 Gracias por ver el video